hola este vídeo es sobre la pentax 17 ayer fui al evento de lanzamiento en la tienda de fotografía sales de plata aquí en madrid y pude descubrir la pentax 17 sólo probé la cámara durante un par de minutos porque obviamente había mucha gente que quería probarla y sólo había una unidad de prueba mi primera impresión breve es positiva la cámara es ligera pero se siente bien construida y bien pensada sobre todo la pentax 17 tiene un formato interesante el que divide una foto de tamaño normal en dos entonces tiene una orientación más vertical que horizontal aunque aún puedes girarla y tomar dos fotos horizontales en el espacio de un fotograma normal el visor aún es luminoso y muy útil y eso es algo que me gusta una cosa que no me había quedado claro cuando primero leí sobre la pentax 17 era el sistema de enfoque primero no tiene enfoque automático el enfoque de la pentax 17 se basa en un sistema de enfoque de zonas que quiere decir que básicamente es enfoque manual pero con ciertas distancias predeterminadas básicamente tienes que elegir una de las distancias preestablecidas y están representadas por unos iconos que están sobre el objetivo y que se pueden ver desde el visor de la cámara creo que las distancias predeterminadas que ofrece la pentax 17 son 25 centímetros o 30 centímetros o algo así para el modo macro después es medio metro un metro coma siete entonces aproximadamente dos metros vamos a decir y unos tres metros a partir de tres metros ya es simplemente enfoque fijo no importa dónde está estará estará enfocado otro elemento de la pentax 17 que me ha dejado muy impresionado es su objetivo es muy nítido y da imágenes muy claras tiene un nivel de calidad impresionante que hace tiempo que no veo en aparatos compactos analógicos finalmente quiero dar las gracias a sales de plata la tienda de fotografía aquí en madrid que ha organizado el evento ha sido muy divertido y me ha encantado ver la cámara pero también de ver cómo la gente la usaba y las discusiones sobre la fotografía analógica pues muchísimas gracias